Música 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 Porque la noche Tapa calienta Te ve que se hace Tarde en la esperanza Que te llame Si sabes bien no estoy Para ti en cualquier momento Pensando en darte mas y un movimiento Te gusta despacio y moverte lento Las horas pasando y no dejo de tocar Tu cuerpo Un delicadeza Bisexual en la forma que me besa Cuando me toca se pone traviesa Música Porque la noche Tapa calienta Te ve que se hace Tarde en la esperanza Que te llame Si sabes bien no estoy Para ti en cualquier momento Pensando en darte mas y un movimiento Te vuelta despacio y moverte lento Las horas Pasan y no dejo de tocar tu cuerpo Comerte toda Demorarte toda Yo te quiero pa mi no te quiero pa Amar nadie siempre por tu corazón Me salvo sin tu hogar Dile no se compara que no somos iguales No Dile que conmigo estas mejor Solo con un beso te dejo el amor Ya estas enamorada y lo malo se te olvidó Ahora me llama Me pide que la lleve a la cama Es mi dama Que conmigo se porta bella aca Tu tu Haces perder el control Te pones pa lo mio si te es satisfacción Conozco tu cuerpo y donde te da calor La química perfecta haciendo el amor 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 Porque la noche esta pa calentarte Te de que se hace tarde No esperes a que te llame Si sabes bien donde estoy Parate en cualquier momento Pensando en darte más de un movimiento Te gusta despacio y movete lento Las horas pasan y no dejo de tocar tu cuerpo Pero soy niña y le gusto Todo lo que quiso y solo gusto No quería amores pero se mejoró De las ganas que tenía y ha sentido Por eso, el teléfono el modo avión Para ser processor rico sin distracción Con las luces apagadas en la habitación Y está tan bonito Cuando acabamos juntos Monic o viene studies Monic o viene studies En modo avión Sin distracción Apaga las luces en su habitación Se inventa me produce L-O-N-I-X